¡Pero cómo me dio que era! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Sí! ¡Me abro las patas! ¡No me da miedo! ¡Mi vida! ¡Mire! ¡Más cosas abiertas! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Gracias mi vida! ¡Le mando un saludo a todos! ¡Los amamos mi vida con mi amigo! ¡Fue muy raro eso! ¡Ey! Tenemos la amiga más copada de todo el universo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver para acá! ¡Hola!